Cada lunes agradecidos por su amable presencia y de veras muy reconocidos porque sin ustedes pues esto no funcionaría como está funcionando también y hoy es un día muy importante porque vamos a firmar un convenio, un convenio que va a ser de gran trascendencia para el sector y para un programa que se está implementando hacia el tema del combate, hacia pues que todos los veracruzanos puedan lograr terminar tanto primaria, secundaria, preparatoria en esta institución que se identifica por la cercanía y por buscar lo posible que todo el mundo pueda tener acceso a ella, como es el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, para los Adultos, conocido como el IBEA. En este día representado por su director, un hombre de una trayectoria muy importante en el tema académico, un hombre con grandes resultados en materia educativa y un hombre que le identifica mucho al trato humano y de un real compromiso con la sociedad. Hoy le doy la bienvenida al ingeniero Álvaro Cándido Capetillo Hernández que nos hace el favor de acompañarnos y signar este gran convenio que repito va a ser de gran trascendencia porque el tema de la pobreza pues es que mayor pobreza puede tener un ser humano que el desconocimiento, la falta de estudios. Entonces este es un rango muy importante de que vamos a abocarnos todo lo que es el sector y todos los que conformamos el sector para poder atender y que la mayoría de veracruzano pueda lograr avanzar en el tema de la educación. Así que vamos a asignar el documento y le pasaría el micrófono después al señor ingeniero Álvaro Cándido Capetillo para que nos haga favor de comentar cómo y cuál va a ser el planteamiento para que nos sumemos a ese gran proyecto que trae en implementar. Así que asignamos el convenio. Gracias. 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 Bueno ingeniero, estamos para escucharlo y saber sus comentarios. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Yo quisiera en primer lugar destacar la importancia del convenio y la importancia de quien hoy me invita como anfitrión a firmar el convenio. El pasado 9 de octubre durante el informe del diputado José Francisco Llunes Zorrilla tuve oportunidad de saludar al licenciado Montano y me preguntó sobre el IDEA. Como íbamos le platiqué en grandes rasgos la principal particularidad que tiene la educación de los adultos que tiene que ver con convencerlos para que estudien. Que en el caso de la educación de productos no es tanto la oferta sino es el convencimiento. Inmediatamente me dijo en la CNOP, tiene usted un aliado. Y aquí está la muestra de que es un líder comprometido con su organización, comprometido con sus agremiados y a escasos 8 o 10 días de haber esa plática. Hoy estamos signando un compromiso. Señor licenciado, muchísimas gracias. Yo lo destaco porque es una parte de proactividad, es un líder proactivo en el cual inmediatamente canalizó y cristalizó en un acuerdo de voluntad. Esto llamaba un convenio a las dos organizaciones y a las dos estructuras. Muchas gracias, señor licenciado. Seguidamente quisiera yo destacar la importancia que tiene para nosotros. En la educación para los adultos decía yo que más que el método y más que la infraestructura, tiene que ver las voluntades y las actitudes. Y quisiera poner un ejemplo. Si en este momento todos de quienes dependemos, o sea toda nuestra autoridad, todos nuestros jefes en general, nos dijeron que de acuerdo a los desempeños de la economía es importante leer y hablar en chino y que tenemos un año para hablar en chino. Y que además independientemente de nuestra carga de trabajo, sin cambiar nuestra carga de trabajo, sin tener apoyos económicos adicionales, tenemos que aprender a hacerlo. Considerando además que alguien le diga, bueno, ¿a qué escuela voy? No, pues ahí en el patio de tu casa, ahí en el garage. ¿Y cómo me organizo? No sé, pero hay un instituto que da la capacitación gratis. Lo que no quiero es que pierdas ni tu horario de trabajo. Y oiga, y habrá alguno que pregunte, ¿me va a pagar usted un poquito más por aprender este chino? No, no, no. El chiste es que aprendas porque es parte cultural. Seguro después de esas restricciones difícilmente todos le entraríamos a empezar a aprender chino. Algunos diríamos, ya tenemos 50 años, ¿ya para qué? O sea, esa es la circunstancia de la educación para los adultos. Es decir, no hay personas analfabetas. Hay personas que en su circunstancia de vida no han tenido la necesidad de aprender a leer y escribir. Esa es una realidad. O sea, se han desempeñado. Y entonces nuestro trabajo consiste en convencerles particularmente de poder acceder a la educación. Es decir, esas mismas restricciones que nosotros pondríamos para un nuevo aprendizaje son las restricciones que ellos ponen para poder aprender a leer y escribir. Y ahí fundamentalmente destaca la importancia de los líderes. El convencimiento se da por la credibilidad a la persona que ofrece. Por eso es muy importante para nosotros la firma de un convenio con una organización como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares porque en su gran gama de participaciones y de agremiados tiene los diferentes perfiles que pueden tanto internamente poder satisfacer y motivar. Tiene la oportunidad de que sus agremiados le tengan confianza a sus líderes que están preocupados y sus líderes puedan decirles una buena opinión. Los agremiados le tienen confianza a sus líderes y entonces al crear ese esquema de confianza sienten ellos que la oferta educativa para que aprendan a leer y escribir, para que terminen su primaria, para que terminen su secundaria es un acto de voluntad, es un acto de emociones y es un acto de liderazgo. Por eso yo destaco y agradezco muchísimo, señor licenciado, la oportunidad de firmar este convenio. Este convenio porque además está enmarcado como una de las estrategias del Programa de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, el Programa Adelante, que debo significar que es la primera política social que tiene el tema de la educación para los adultos. Estudiar es un esquema positivo. Cada vez que nosotros logramos que atienda una persona una actividad educativa estamos logrando que las personas estén pensando en futuro. Todo el que estudia piensa en positivo, no está pensando hacia alguna situación del pasado. El 10 de febrero, y discúlpeme que me extienda por la anécdota, el 10 de febrero pasado, entregué un certificado de primaria a un señor de 92 años de edad en Coza Rica, Iralba. Y el señor agarró el micrófono y dijo, soy indígeno totonaco. Nunca en mi vida pensé aprender a leer y escribir. Hoy, ya sé leer y escribir, ya tengo mi certificado de primaria, estoy inscrito en secundaria y cuando termine la secundaria voy por más 92 años de edad. Es decir, no está pensando en toda su historia de vida, está pensando hacia adelante. Estudiar es pensar hacia adelante. De ahí que, vuelvo a ratificar, estoy muy agradecido, muy emocionado y agradezco mucho la firma del convenio. Muchas gracias.